Hola, Eva Montes de Colthrone y aquí estoy después de una semana de haber estado suspendido por YouTube porque me puse a hacer un video que habla en contra de la narrativa de las grandes redes sociales y los medios masivos en cuanto a cierta intervención médica para cierta situación biológica global que no voy a mencionar en este video para ahorrarme el problema por ahora. Ahora, me gané un strike en el canal, suspendido una semana, el segundo strike, si me gano un segundo strike serán dos semanas de suspensión y si me gano un tercer strike me cierran el canal definitivamente 11 años de trabajo en este canal, se borran así nomás con tres strikes. Entonces, obviamente, hay que tener cuidado en cuanto a lo que vamos a hablar sobre este tema, que ya sabemos qué es. Voy a seguir con la serie, hay que hablar sobre este tema y hay que hacer ajustes, ¿no? A ver si, para que no nos metamos en problemas, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Igual voy a abrir canales alternos en otras redes sociales que sí respetan la libre expresión y ya hablaremos de eso, les dejaré los links y los sitios donde me podrán encontrar por si me cierran acá en YouTube. Y bueno, en esa semana, digamos que estuve pensando, reflexionando y definitivamente estoy frustrado con la situación porque estamos en fin de tiempos, estamos en el periodo que va a ser el más oscuro, el más violento, el más horrible de toda la humanidad. No va a haber nada que se compare a este periodo de fin de tiempos. Debería ser el tema número uno en boca de todo el mundo. El mundo no lo es, no lo es ni lo será porque ya sabemos que este mundo no tiene ni idea lo que está pasando. Está en tinieblas, no busca el que pueda dar luz, no busca el que pueda dar respuestas y soluciones. Estamos hablando del Señor Jesucristo, el mundo desconoce a este Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ¿qué pasa? Simplemente andan en pánico, andan en estrés, andan en todo tipo de ansiedades, buscando cualquier solución. Y bueno, hemos tenido cantidad de soluciones en estos últimos meses. Todo tipo de políticas y prácticas y cosas, nada ha funcionado. Y ahora tenemos esta solución médica y tampoco va a funcionar. Una cosa que quisiera que me tomaran, como me escucharan, me tomaran en serio o creyeran de mí, es lo siguiente. Tengo 11 años en este canal de YouTube, tengo casi 20 años en el cristianismo, y si solo hay una sola cosa para creer en cuanto a todo lo que yo he dicho, es esta. No vamos a regresar a la normalidad. Una de las grandes discusiones, los grandes problemas con esta solución médica que están promocionando tanto en este momento, es eso. La promesa que sí, tomen esta intervención médica y vamos a regresar a la normalidad. Vamos a abrir todos los negocios, todos los espacios, todo volverá a ser normal, seguirán con sus vidas normales. Eso no va a pasar. Solo una cosa, de todo lo que yo he hablado, si quieren creer, una sola cosa, es que no hay regreso ya a ninguna normalidad. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Porque este mundo, en completas tinieblas, en completo pánico, está completamente convencida de que esta intervención médica actual que están promocionando día y noche en todos los medios masivos, es el tiquete a la normalidad. Entonces, cuando yo digo algo así, ¿qué pasa? Amenaza esa esperanza a regresar a la normalidad. Y mucha gente que se está rehusando a esta intervención médica están amenazando con ese regreso a la normalidad. Con todo esto se está creando una situación de nosotros y aquellos. Y esto es una situación de extremo peligro. Porque esta situación de nosotros y aquellos se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia. Existen nosotros quienes saben lo mejor para que la sociedad avance o sobreviva o esté bien. Pero hay aquellos quienes están impidiendo eso. Y esos aquellos se convierten en una amenaza para ese nosotros. Y entonces se empieza a generar sentimientos que se empiecen a manifestar en acciones. Y tenemos resultados como revolución francesa, Alemania nazi, etcétera, etcétera. A eso vamos. ¿Estoy exagerando? No lo estoy exagerando. ¿Deben creerme? No. No. No deben creerme. Simplemente quisiera que se me tomara en serio lo que acabo de decir. Y no porque soy yo, sino porque llevo 11 años en este canal. Llevo casi 20 años en el cristianismo. Y lo que me he enfocado en esos casi 20 años es principalmente en temas de fin de tiempos. Casi 20 años analizando, estudiando, meditando, investigando temas de fin de tiempos en la Biblia, en las noticias, en eventos, en circunstancias, políticas, sociales, culturales, espirituales, militares. Y encima de eso, tengo revelaciones de Dios a lo largo de toda esa historia. Entonces, cuando digo que no hay regreso a la normalidad, que estamos entrando o estamos ya evolucionando en el punto más oscuro de toda la humanidad, no lo digo porque se me ocurrió con esto, con esto que pasó hace una semana, esto que pasó hace dos meses, esto que pasó el año pasado. Sino que llevo casi 20 años en el tema. Y creo que mínimo, mínimo, eso merece que se me considere que yo tomo esto muy en serio. Que no estoy hablando porque me escandalicé con algo que pasó hace muy poquito y de pronto ahora pienso todas estas cosas y es por escandalizar o es por clics o es por ser rebelde o lo que sea. O sea, quisiera que miráramos mi canal. Llevo 11 años en este canal en YouTube. El primer video que yo hice, el primerísimo, primerísimo video que yo hice. Este, octubre de 2010. Misterio Babilonia. Destrucción de la gran ciudad. ¿Qué hablo en este video? Pues para resumir, esto es en el 2010. Para resumir, digo que las cosas se van a poner muy mal. De eso trata este video. Que las cosas se van a poner muy mal. Miremos la historia. Miremos la historia. Miremos cierta historia. El historial mío en este canal. Este, noviembre de 2010. Misil misterioso cerca a California. ¿De qué habla este video? Que las cosas se van a poner muy mal. Otro. Enero 2011. Pájaros caen muertos en Arkansas y el mundo. ¿De qué trata? que las cosas se van a poner muy mal este es no dice la fecha señales apocalípticas de juicio para Estados Unidos y el mundo creo que también es 2000 2011 ¿de qué trata? ¿qué dice? las cosas se van a poner muy mal abril 2011 nubes del apocalipsis las cosas se van a poner muy mal ocultismo enero de 2011 ocultismo, monedas mágicas y las finanzas de Dios noviembre 2011 protestas Occupy tres sueños y una profecía abejas desaparecidas y la hambruna venidera de mayo 2012 2014 junio, Virgen María reina del nuevo orden 2015 15 años año Shemitah de enero de 2015 luna de sangre violencia en Israel y agenda global de octubre 2015 está Hollywood divulgando futuros acontecimientos marzo de 2016 la secularidad es una religión mayo de 2016 festivales transformacionales religión del nuevo mundo julio de 2016 propaganda me censuraron en este en YouTube me tocó subirlo a BitChute esto es del 2016 también propaganda y la agenda gay gobierno global ciudadano global septiembre de 2016 división enero de 2017 mi análisis de IPEC GOAT febrero de 2017 el ministerio de la postverdad julio de 2017 eclipse de 2017 señal para Estados Unidos agosto de 2017 no es cambio climático septiembre de 2017 protéjase de Hollywood octubre de 2017 películas y profecías enero de 2018 eclipse lunar de enero 31 y el caballo rojo enero de 2018 eclipse lunar luna de sangre planeta de guerra julio de 2018 secularidad camino al nuevo orden mundial diciembre de 2018 pacto migratorio mundial ciudadanía del nuevo orden diciembre de 2018 sueños de la tribulación febrero de 2019 tres días de tinieblas febrero febrero de 2019 hay de ti américa mayo de 2019 y todos dicen que las cosas se van a poner muy mal adelantémonos agosto 2021 cuál es la situación del mundo muy mal creo que muy mal es muy poca muy poquito muy poca descripción para la situación en la que estamos estamos en una situación terriblemente mal terriblemente mal entonces cuando digo cosas como no hay regreso ya a la normalidad vamos a lo que vamos no es porque surgió esto esta situación y wow esto es oh esto es fin de tiempos esto porque sí porque es tan global y tan grande y y sí no es porque llevo casi 20 años enfocado en esto completamente enfocado en esto si ustedes contratan un plomero que lleva 20 años en esa haciendo plomería ustedes lo van a tomar en serio su conocimiento lo que él hace un electricista con casi 20 años de experiencia también lo van a considerar una persona seria en lo que hace y así yo llevo casi 20 años en este tema y no porque algo pasó recientemente y me escandalicé y estoy aquí alborotando a todo el mundo porque sí llevo casi 20 años y creo que deberían tomarme en serio cuando digo lo que digo no tienen que creerme pero sí tomar en serio las cosas que estoy diciendo y bueno no es una conclusión cuando digo que no hay regreso a la normalidad y que todo esto va a fallar estas soluciones médicas y políticas y todas esas cosas no es una conclusión después de 20 años lo que les estoy compartiendo es una revelación de Dios es una verdad absoluta y esto implica grandes cambios vienen grandes cambios y quisiera dar la invitación a que lo tomen muy en serio y si estoy arruinando planes de volver a la normalidad de volver con sus negocios con sus estudios con sus planes para casarse para familia para empresa para viajar si estoy arruinando todo eso pues lo siento estoy ofreciendo una verdad absoluta y espero que no lo juzguen con emociones que no me gusta entonces no es cierto dejaré el link de estos videos si quieren verlos en la descripción seguiremos con la serie aquella también está la serie de apocalipsis invito a todo mundo a ver esa serie y hablaremos de protecciones para los que si están tomando esto en serio necesitamos mucha protección y Dios está ofreciendo mucha protección para lo que viene les dejo con eso muchas gracias por ver Dios los bendiga